El Mundo Según Totos Hola amigos, hoy me encuentro en la Plaza de los Aparecidos en el centro de Monterrey. Nos dirigimos al evento del Día Mundial de Skates, Plaza Correos de México, en donde se reunieron los mejores skates de Monterrey celebrando su día en el pasado 21 de junio. El Día Mundial del Skate se celebra desde el año 2004. El Día Mundial del Skate se celebra desde el año 2004. El Skate se dirigió en Estados Unidos, en los años sesenta, cuando Alguardo transporte y eso ya no tuvieron Dascribe que Negri. ¿En qué Opa? El S.A. se original investido en Estados Unidos, en los años sesenta, cuando Alguardo Acondicionaron una tabla de sol con ruedas de patines. ¡Wow, amigos! ¡Wow! ¡Wow! Wink 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 También se incluyó el grafiti en el evento, un arte callejero muy relacionado con el skate. Unos momentos después. Ahora vamos al skatepark de San Pedro. ¡Acompáñenme! En 1966 se construyó en Florida el primer skatepark. Para practicar este increíble deporte. ¡Acompáñenme! 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 ¡Suscríbete! Uno de los patinadores más famosos del mundo se llama Tony Hawk, el que comenzó a patinar a los 9 años y quien a los 12 ya ha contado a patrocinadores y a los 16 ya ha realizado el mejor skate del mundo. Y ahora a sus 54 años sigue practicando este deporte. Increíble, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Amigos, ¿sabían que en el 2016 el Comité Olímpico Internacional aprobó el SkyBrowling como una disciplina deportiva olímpica? Va a estrenarse por primera vez en los Juegos Olímpicos del 2020, que se lleva a cabo en el 2021 por la pandemia. Si deseas practicar este deporte, nunca es tarde para iniciar. Amigos no olviden seguirme en mis redes sociales ¡El mundo según todos! Y también no olviden suscribirte a mi video Y darle like Compártelo con todos tus amiguitos Para llegar a más personas Y pronto pulamos en... ¡Mil suscriptores! ¡Qué muchas gracias amiguitos! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¿Qué onda totos? ¿Qué te pareció el evento de Skates? ¡Muy bien! ¡Vamos a comer! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se interrumpió el evento? ¡Porque estaba lloviendo! ¡Oh no! ¡Oh no! Ahora lo que todos queríamos ver es... ¡Caídas! ¡Oh no! ¡Yo!